Hola soy Esther y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer esta original caja de regalo en forma de triángulo. Te sorprenderás de lo fácil y rápida que es de hacer. Para realizarla vamos a necesitar estos materiales. Cartulina de colores o decorada, regla, lápiz, tijeras, una perforadora, cinta o cordoncillo y una etiqueta o algo para decorar. En un trozo de cartulina de colores o decorada como ésta vamos a cortar un rectángulo. El lado más largo mide 29 centímetros aproximadamente, por lo que voy a marcar a los 14 centímetros. Lo que tienes que tener en cuenta es que el lado más largo mida aproximadamente el doble de lo que mide el más corto. Cuando ya hemos recortado el rectángulo marcamos la mitad de los lados más cortos de este modo. Y con un lápiz señalamos la marca que hemos hecho para facilitarnos la tarea en el siguiente paso. Ahora doblamos el rectángulo por la mitad y marcamos bien el doble. Lo abrimos y volvemos a señalar con el lápiz las marcas que hemos hecho. En el siguiente paso con ayuda de la regla vamos a doblar la cartulina guiándonos por las marcas que habíamos hecho anteriormente. Este paso le repetimos en las cuatro esquinas. Una vez que hemos terminado os tiene que quedar así. Ahora lo cerramos de este modo y con la perforadora hacemos los agujeros. Una vez hechos los agujeros nada más queda meter el regalo o los dulces y cerrar la cajita. En mi caso voy a utilizar un trozo de cordoncillo. Antes de hacer el lazo voy a introducir con el cordoncillo una etiqueta para regalos. Y listo, ya está terminada la cajita para regalo. Como has podido comprobar se hace muy rápido y es muy fácil. Ya sabes, haz tus propias cajitas para tus regalos y quedarán todos sorprendidos. Si te ha gustado dale dedito arriba y compártelo. Te mando un beso enorme y espero verte en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!